Hola a todos, soy Jason Malone, protagonista del Gangstar Vergas, digo Vegas xdddd, y hoy le venimos trayendo un video locuento de Gangstar Vegas xd. Pero de que hablas, se supone que hoy es un video acerca de Gangstar New Orleans y no de del Gangstar Vegas. Pero que carajos, que haces aquí maldito Claude Speed, fucking mudo, literalmente. Que dijiste marica, yo te supero en varias cosas. A ver dime en que me superas, tengo armas, armaduras, coches chingones, a ver, dime en que me ganas. Tengo munición infinita, el VIP se fue para no volver, mis paquetes se ganan superando visiones, mis paquetes dan más objetos que tus cajitas de mierda que solo daban un objeto bien mierdero, puedo dominar territorios, tengo mi propio piso franco y pues, puedo correr infinitamente. Pero de que hablas, eres el único personaje que no habla, y no fuiste compatible en el 99% de los dispositivos, y pues, no superas los gráficos, eres el Claude Speed de GameLoft. Pero de que carajos hablas tú, yo que recuerde fuiste la peor estafa de GameLoft, ya que la versión actual de tu juego se cierra bastante o tiene el molesto bug de la pantalla negra, así que no critiques al Claude Speed cuando tú fuiste la estafa más grande de GameLoft. Pero de que hablan chicos, no es necesario pelear, dejemos que el público decida cuál es el mejor Gangstar, de que sirven estas peleas. La verdad Johnny tiene razón, un momento, ahora me doy cuenta de que el puto de Gears Assassins borró el video acerca de nuestra historia, que dicen chicos, lo presionamos para que vuelva a ser un video. Claro que sí, Gears Assassins resuelve el video. Siendo sincero, me arrepentí el haber borrado el video de la historia de la saga Gangstar, debido al fucking copyright, sí, por una canción le quitaron el audio, y también ya lo han hecho con el video de GTA 3 Android Mod GTA IV, sí, YouTube se está pasando de la raya, pero yo que puedo hacer, pero no se preocupen, para eso les traigo este video, esta vez hablaré de nuevo de la saga Gangstar, pero esta vez del universo 3D de la franquicia, los cuales serían Gangstar West Coast Just Le, Gangstar Miami Vindication, Gangstar Rio, Gangstar Vegas y Gangstar New Orleans. Si lo sé, sé que no hablaré a CK del Gangstar Crime City, debido a que este es el primero de la saga, este no pasará en este video, ya que yo estoy hablando de los juegos que están en Android y que están en los iPhone, bien comencemos perros. La saga Gangstar es una serie de videojuegos de estilo acción y sandbox desarrollado y distribuido por la empresa de videojuegos Game Loft, como un esfuerzo por imitar a la conocida serie del género sandbox, Grand Theft Auto franquicia de la compañía Rockstar Games, solo que en vez de hacer estos juegos en consolas de sobremesa, fueron hechos para teléfonos móviles con sistema Java, Android e iOS y para una portátil de Nintendo, la Nintendo Switch. Game Loft lanzó por primera vez el videojuego Gangstar Crime City en el año 2006 como un juego de teléfono móvil con vista desde arriba con gráficos en 2D. Game Loft lanzó este juego con el propósito de que hubiera un juego similar a GTA para los teléfonos móviles ya que Rockstar nunca lanzó un juego para teléfonos móviles Yabame. El 2008 lanzó el segundo juego, Gangstar 2 Kings of A para teléfono móvil y luego con mejores características que el juego anterior y mejores gráficos en 2D. Después fue lanzado para la portátil de Nintendo, la Nintendo Switch con mejoras respecto a la versión móvil en especial en el detalle de personajes y vehículos. El 2009 Game Loft lanzó un juego similar para el sistema iOS, como el primer verdadero juego de sandbox en 3D para el Ipone y para Android, el Gangstar West Coastustle, donde Game Loft dejó de hacer los juegos en 2D a hacerlos en 3D a excepción de las transformaciones de los juegos sucesores a 2D en móviles con Java. El 2010, Game Loft lanza un nuevo juego en 3D, Gangstar Miami Vindication, con mejores gráficos y muchas más cosas que el anterior como el doble de vehículos y la aparición de vehículos aéreos y acuáticos, la búsqueda de objetos ocultos en la ciudad para desbloquear nuevos vehículos modificados y algo nuevo en la serie, la aparición de voces para los personajes. Game Loft lanza en el año 2011 el más sorprendente videojuego hecho en toda la serie en 3D, Gangstar Rio City of Sains. Este juego ha sido uno de los mejores y más catalogados para Ipone, con nuevos gráficos avanzados, nuevos sistemas de combate y áreas más detalladas al igual que los personajes también fueron modificados de modo más realista. Game Loft lanza en el año 2012 un nuevo título spin-off llamado Urban Crime pero solo para el sistema iOS. Este nuevo juego vuelve a la ciudad vista en Miami Vindication, pero con un estilo diferente, nuevas características y vehículos pero no posee una historia lineal. A diferencia de los anteriores juegos, este posee un nuevo sistema llamado Guerra de Bandas donde el jugador deberá unirse a una banda y tratar de quitarles los territorios a la banda opositora. En el 2013, Game Loft lanza un nuevo juego titulado Gangstar City, este juego fue algo innovante en la serie, puesto que se cambia el género principal de la serie, el sandbox a acción y aventura. El juego consiste en construir un imperio del crimen en la ciudad de Los Ángeles, llevando a cabo misiones en diferentes barrios y zonas, luchando contra bandas rivales por el control de la ciudad. En el año 2013, Game Loft lanza otra entrega de la saga titulada Gangstar Vegas que salió a la venta para los sistemas iOS y Android. Este nuevo juego supera en toda expectativa al Gangstar Rio, ya que posee nuevas mejoras gráficas y más historia, una ciudad más grande y gran variedad de armas y vehículos, incluyendo también una nueva variedad de misiones primarias y secundarias. En el año 2017, Game Loft lanzará un nuevo juego de la saga titulado Gangstar New Orleans para los sistemas iOS y Android. GENERACIAL DETECTIVE Gangstar West Coastustle es un juego de la serie de Gangstar lanzado para el IOS en 2009, desarrollado por Gameloft. El 2010 fue lanzado para Huevos, y Paddy también para Android. Es el tercer lanzamiento de la serie, que debutó como el primer juego en 3D de sandbox de Gameloft. El juego se basa en una miniatura de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, y es en realidad un remake en 3D de la precuela Gangstar 2 Kings of La, compartiendo así el mismo argumento y el mismo protagonista, Pedro. Debido a que el juego está en un teléfono inteligente, el juego tiene la ventaja de utilizar sus características, incluyendo el giroscopio y botones de pantalla táctil. Mapa de Los Ángeles. El juego se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad del estado de California de los Estados Unidos. La ciudad está compuesta de 6 distritos, Costa, Suburbios, Puerto, Beverly Hills, Centro, Zona Comercial. Historia. En una prisión en México, en la ciudad de Tijuana, dos presos, Juan y Pedro han logrado escapar de la prisión y han logrado después de un fallido robo en un banco, cruzar la frontera hacia Estados Unidos con rumbo a Los Ángeles, California. Juan se reúne con su primo Luis Custodio LC, un hombre perteneciente a la banda mexicana Los Matadores, que le dará misiones a Juan y su amigo, para dominar los barrios de la banda enemiga, Los Locos Muertos, cumpliendo también las labores del Toro, el líder de Los Matadores. Después de varias misiones para esta banda, los dos hombres se trasladan a los suburbios a cumplir misiones para Villa, otro líder de una banda que busca adueñarse de los barrios de los suburbios, este los manda en algunas misiones para robar armas a los locos muertos y también un banco, pero después todo sale mal cuando intenta encontrar a un traidor quien era la tiza, amiga de Villa que se unió con los locos muertos. La tiza es asesinada por Pedro pero emboscan al grupo donde Villa muere, perdiendo el barrio. Sin saber a donde ir, los dos amigos se trasladan a Beverly Hills donde cumplirán misiones para Abuelita, una señora millonaria. En una de las misiones, acompañan a su hijo, un jugador de baloncesto a robar el banco de la, quedando millonarios. Juan llama a LC para darle la noticia y los tres van a gastar dinero, pero son sorprendidos por unos sicarios que matan a Juan, haciendo que Pedro busque venganza, trabajando hasta con la mafia y la yakuza en el puerto de la para obtener respuestas, pero que no son suficientes. El conflicto lo llevará hasta el centro de la ciudad donde conoce a Elenita, una strippers quien lo lleva a conocer a un senador llamado James Warsey quien lo envía en varias misiones en contra de otros políticos, pero en una misión finalmente sabrá la verdad por medio de la traición del toro quien intentó matarlo y fue el quien asesinó a Juan por haberles hecho fallar el robo del banco. Para completar su venganza, Pedro va en contra del senador que casi lo envía a la muerte, quien huye de él y después de una persecución por toda la ciudad lo acorrala y lo asesina. Versión HD, el juego después fue lanzado para el IPAD en el 2010 en una nueva versión HD, incluyendo varias mejoras en comparación con las anteriores versiones, como mejoras gráficas en HD, zonas más detalladas, autos remodelados, una nueva arma, entre otras cosas más. Curiosidades, es el primer juego de la serie en 3D. El juego es un remake de Game Star 2 Kings of the A a punto de vista personal. Siendo sincero me he puesto a jugar este juego, y la verdad es que me trajo demasiados recuerdos, ya que yo antes poseía un Nokia 5310, y tenía el Gang Star 2, la verdad en esa época el juego era la onda en mi escuela, quien no lo tuviera era un cobarde, yo nunca me enteré de la remasterización a esta generación, de hecho, no la sabía, hasta que por medio de un youtuber, nombre del cual ni me acuerdo, dejo la descarga del Westcoastustle, así que lo descargue y pues, me gustó, tiene algunos fallos, uno de ellos es que a veces el coche puede llegar a buguearse, a pesar de que este es el primer juego en 3D, recuerden que por los límites del juego, hubo algunas cosas que no estuvieron hasta entregas siguientes. Una de esas características eran el poder nadar y el poder correr. Calificación 6 de 10 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 No hay veces como estos, pero... Quiero que te dejaré un pequeño presente para mí ahí. ¿Cuándo las festividades comenzar? Debe en full swing, cualquier momento. ¿Qué ahora? ... ... ... ... ... Gangstar Miami Vindication Gangstar Miami Vindication es un juego de la serie de Gangstar lanzado para Elios en 2010, desarrollado por Gameloft. Más tarde fue lanzado para Yabame, Makos X y para Android. Es el cuarto lanzamiento de la serie. El juego se basa en una miniatura de la ciudad de Miami en Estados Unidos, con un nuevo protagonista, Honey Gainesville. Debido a que el juego está en un teléfono inteligente, el juego tiene la ventaja de utilizar sus características, incluyendo el giroscopio y botones de pantalla táctil. La ciudad. El juego se desarrolla en la ciudad de Miami, una ciudad del estado de Florida de los Estados Unidos. La ciudad está compuesta de dos distritos, Miami Beach, Miami Mainland. Historia. Honey Gainesville ha pasado meses buscando a su hermano menor, Joey Gainesville. Cuando comienza el juego, se le dice por su antiguo jefe, Kleeve Kleeck, que Joey se encuentra en Miami. Sin nada que perder, Honey conduce por la costa este en busca de él. Mientras consigue gasolina, el coche es destruido por una granada y le roba el coche del dueño de una estación de gasolina. Que conduce al centro de Miami y se encuentra con un anciano llamado Roscoe y su joven novia Betty. Roscoe dice a Honey que si quiere obtener respuestas sobre Joey va a necesitar molestar a algunos de sus rivales. Honey acepta y hace una serie de trabajos que incluyen robo de cadáveres, lo que interfiere con el tráfico de drogas, toma de fotografías de agentes de policía corruptos, etc. El dueño de la gasolinera, Albert, desde el comienzo del juego se reúne de nuevo con Honey y le dice que tendrá que apagar por el coche que robó. Después de una carrera, Honey le dice a Albert que él será capaz de darle dinero suficiente para comprar cualquier coche que quiere. Roscoe le dice a Honey que un jefe inexorable del cartel cubano llamado Víctor Vega tiene a Joey en su custodia. Honey espía a Vega en el almacén de los muelles y lo ve tratar con un detective llamado Volano. Él habla del pequeño bastardo, y Honey se supone que quiere decir a su hermano. En el barco se encuentra Vega, pero descubre que el pequeño bastardo no es su hermano. En su lugar se encuentra con millones de dólares en heroína y Roscoe convence a Honey para darle a él la droga. Betty le dice a Honey que un hombre llamado Herman Calle se encuentra en el centro de la ciudad de Miami y que probablemente tendrá respuestas para él. Calle envía a Honey a hacer varias labores, la mayoría de ellos están en contra de Monique Jones, a quien Herman Calle había hecho famoso en la industria de la música, pero Jones terminó dejando que se vaya por su cuenta. Uno de los trabajos incluyendo matar a Víctor Vega, a quien habían detenido a Honey después de robar sus drogas. Cuando era trasladado a una prisión de máxima seguridad Honey, le dispara a Vega antes de que pueda escapar a pie. Honey sale con Calle y se entera de que un proxeneta conocido solo como Reginald tiene información sobre Hoey. Después de que Honey le causa miedo en un paseo en coche, se da por vencido y le da el lugar de Hoey y un matadero en medio de un campo de maíz. Honey y Betty que han caído en el amor, sin el conocimiento de Roscoe se infiltran en el matadero y se produce un tiroteo. Encuentran a Hoey, que se encuentra en una jaula, pero Honey es noqueado por un bate de béisbol y él y el resto están atrapados en una jaula. El hombre que los encerró en la jaula va a Betty, con intención de violarla, pero Betty lo golpea y toma su teléfono. Honey le dice a Betty que llame a un amigo suyo en Los Ángeles llamado Luis Custodio conocido como LC, que apareció como un personaje principal en el juego anterior como jefe de una banda. Betty le pide a LC que los rescate a ellos y después de unas horas, LC llega y mata a los guardias que rodean el matadero. Les libra el camino a Hoey, Honey, Betty, y LC los manda a encontrarse fuera de la ciénaga, donde Roscoe ha estado escondido durante 10 años sin que la policía lo encuentra. Honey cree que Roscoe había orquestado el secuestro de Hoey y los planes para matarlo. Betty informa a los hombres que la policía tiene un lanzallamas de Washington con ellos. Honey se los roba y destruye la casa de Roscoe con él, pero después de buscar en la zona, no lo encuentran. Se reúnen en la playa en la zona residencial de Miami un día después y Hoey se le ocurre un plan para que Roscoe sea detenido en lugar de matarlo. Honey provoca el caos en la ciudad y conduce a la policía a los pantanos donde se esconde Roscoe. Roscoe es detenido, pero la duración de su condena no se revela. Honey se da cuenta de que Roscoe era un gángster sucio y no está detrás del secuestro. A continuación, comienza a sospechar de Herman Calle, que le había ordenado matar a Vega, muchos oficiales de policía y otros gángsters. Honey cree que este era un plan para tomar el control de Miami, ya que ninguno de los puestos de trabajo le había ayudado a encontrar a su hermano. Honey roba un coche de calle de su casa y se lo lleva a Albert para poner una bomba en él, para luego dejarlo aparcado en la calzada de calle para que explote, pero Calle se mete en otro coche y trata de escapar, pero Honey lo mata. Con todo aparentemente resuelto y Miami al parecer libre de la mafia y bandas criminales, Honey va al aeropuerto con Betty, Hoey, y L.C., además con la intención de casarse con Betty. Antes de entrar en el aeropuerto son atacados por los bandidos y se ven obligados a conducir de vuelta a casa de calle, donde viven ahora. Hoey se da cuenta de que se parecen a los hombres que frecuentaba en torno a su ciudad natal. Honey se da cuenta de que el malo de la película en todo este tiempo fue Clive. Él envió a Honey a Miami para librar a la ciudad de los jefes de las bandas criminales, haciendo que Clive tome el control al final. Honey persigue a Clive en coche y en barco alrededor de la ciudad, y que finalmente lo acorrala en el aeropuerto, y Honey le dispara a Clive varias veces, causándole la muerte. Él envía a L.C. y Hoey fuera, a Los Ángeles donde Hoey se va a la escuela de embarque, y L.C. va a continuar su trabajo. El juego termina con Honey y Betty caminando por la playa, hablando de su aventura. ¡Qué hermoso final XD! Versión HD. Al igual que como ocurrió con Gangstar West Coastustle, Miami Vindication fue lanzado el 2011 como una versión en HD para el iPad, con mejoras gráficas tanto en ambiente como en personajes y vehículos, entre algunas mejoras más. Curiosidades. Aunque no lo crean durante el lanzamiento del juego, Gameloft sorteó un kit especial que contenía unos audífonos con un estuche oficial y con el logo de Gangstar Miami Vindication para los que decidieran participar en el pequeño concurso que se dio en su página oficial de Facebook. Gameloft sorteó solamente 30 audífonos los cuales muchos participantes quisieron ganar, pero solo 30 de ellos lograron conseguirlos. Punto de vista personal. La verdad este juego solo me lo termine en la versión de Java Me, obviamente en mi antiguo Nokia 5310, la campaña estuvo buena, pero lamentablemente no fue lo mismo en Android. A que me refiero, verán, la versión de Android no está muy bien optimizada, tiene muchos errores, uno de ellos es, cuando subes a un barco el juego se cierra automáticamente, o el peor de los casos una vez cerrado el juego, no se podía volver a abrir, una detección. Lamentablemente no tengo un buen punto de vista de la versión de Android, y como vieron el video que mostré del juego, puse mi viejo celular ni Sony Xperia E4, la verdad, esta campaña en 3D solo me la he pasado en iPhone, pero en Android, es una basura. Calificación. 5.5 de 10. Calificación. 5.5 de 10. Calificación. 5.5 de 10. Calificación. 5.5 de 11. 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 Especial Agente Gianna Magro. Parece que estás a la pregunta de que me rompió la ley. ¡Ah! Soy un matrimonio. Me llamo... Angel. ¡JESUS FUCKING PUTA DU CARALHO! ¡BALLS ON MY CHIN! ¡I KNEW IT! Veamos nosotros en Facebook, Twitter, nuestro blog, y YouTube. Gangstar Rio City of Sainz en español, Ciudad de los Santos. Gangstar Rio City of Sainz es un juego de la serie de Gangstar lanzado para el iOS en 2011, desarrollado por Gameloft. Más tarde fue lanzado para teléfono móvil y para Android. Es el quinto lanzamiento de la serie. El juego se basa en una miniatura de la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil, con un nuevo protagonista, Raúl. Debido a que el juego está en un teléfono inteligente, el juego tiene la ventaja de utilizar sus características, incluyendo el giroscopio y botones de pantalla táctil. La ciudad. El juego se desarrolla en la ciudad de Rio de Janeiro, una ciudad en las costas de Brasil. La ciudad está compuesta de seis barrios y una zona. Centro. Copacabana. Gamboa. Urca. Gloria. Favela Cándido. Selva. Historia. El juego comienza con Raúl, un conocido miembro de la banda de los Asasinos en Rio de Janeiro, aparece manejando un auto por la ciudad en su convertible Laufer Blanco. Él llega a su casa y se encuentra con Ana, su novia. Raúl entonces recibe una llamada de Andreas, el jefe de los Asasinos, pero Raúl quiere dejar la banda porque quiere una vida privada con Ana y tener una familia. Después de completar algunas misiones, Andreas le dice a Raúl que alguien quiere matar a él y a Ana. Él sugiere a Raúl dejar Rio después de completar un último trabajo para él. Después de que haya terminado el trabajo, Raúl llega a casa y recoge a Ana. Él le dice sobre el plan para salir de Rio de Janeiro. Ana se enoja porque quiere dinero y los clubes y que no quiere renunciar a eso. Así, Raúl y Ana tienen un fuerte conversación. Por último, Ana sale del coche de Raúl. Raúl le dice a Ana, espera. Pero en este momento, el Laufer de Raúl explota. Raúl se despierta dos meses más tarde después de una coma en la casa de una stripper llamada Larisa. Ella le dice que Ana ha muerto, pero él se quemó gravemente y un médico hizo algunas cirugías plásticas. Así, Raúl se ve diferente ahora. Larisa le dice a Raúl que la mejor manera de encontrar al asesino de Ana es pretender ser nuevo en la ciudad y poder infiltrarse en los Asasinos. Raúl acepta y cambia su nombre por el de Ángel Nascimento. Mientras que logra infiltrarse en la Asasinos, Raúl hace trabajos para un traficante de drogas llamado Narco, para un productor de cine llamado Villanova y también para Larisa. Conoce a varias personas, por ejemplo, al amigo de Larisa, Gianna Magro para quien hace algunos trabajos. Al final, Raúl se entera de que Ana está todavía viva y que ella y Marcelo había planeado todo el tiempo para tomar el control de las Asasinos. De hecho, fue Marcelo que puso la bomba en el coche de Raúl y Ana había asesinado a Andreas en un drive by. Raúl le dice a cada miembro de las Asasinos que Marcelo es un traidor y finalmente lo mata. Ana captura a Larisa y amenaza con matarla, por lo que Raúl va y rescata a Larisa con un tanque y Raúl finalmente mata a Ana. Al final del juego, Raúl es elegido líder de los Asasinos y quiere hacer de la banda una de la más poderosa en Río. Curiosidades. Es el primero y hasta ahora único juego de la saga que se encuentra ambientado en una ciudad no perteneciente a Estados Unidos, la cual es Río de Janeiro de Brasil. Es el penúltimo juego no lineal de la saga. Punto de vista personal. La verdad, es un buen juego, aunque la versión actual que está en la Play Store es de paga, esa versión no sirve, provocando el bug de la pantalla negra y el cierre del juego, la versión que se puede jugar es la versión antigua, la que tiene el logo de la cara de Raúl, excelente historia, buen juego. Calificación. 8 de 10. La verdad, es un gran problema. Aquí es un gran problema de vida, chico. No puedes ganarles todos. Y al final del día, es sobre la vida. Así que sabes lo que pasa, Jason. Sabes lo que pasa. No puedes ganarles todos. La verdad, es que no está todo bien. La Bunda indiviscila. Gangstar Vegas Gangstar Vegas es un juego de la serie Gangstar desarrollado por Gameloft lanzado el 7 de junio del 2013 para el sistema iOS y 21 del mismo mes para Android. Es el octavo lanzamiento de la serie. Este juego viene siendo el octavo juego de la saga Gangstar sumamente mejorado conforme los juegos anteriores, superando en gráficos, detalles, características y contenidos al Gangstar Rio City of Sains. La historia del juego se desarrollará en el paraíso de los casinos, Las Vegas. Características. El juego incluye nuevas características respecto a los juegos anteriores, se podrá explorar varios edificios como bares, casinos, pistas de bailes, zona de boxeo, etc. El mapa es más amplio e incluye zonas desérticas. También se incluyen nuevos vehículos nunca antes visto y mejoras en diseño de los vehículos existentes en entregas anteriores. En el juego se puede entrar en diferentes edificios, jugar juegos de azar en los casinos, mayor versatilidad, maniobrabilidad y manejo del personaje, ya sea a pie o en un vehículo. Historia. Jason Malone, un gran boxeador de torneos se encontraba aliado con Frank Belliano, un mafioso corrupto y dueño de la ciudad de Las Vegas, en su primera misión él le muestra a un y le dice que si no hace lo que diga, lo matará, Jason debería ser derrotado en el 4to asalto por Co, y darle la victoria al contrincante, pero hace lo contrario sin querer, y es perseguido por la banda de Frank, ahí es cuando le llama Vera, una asociada de Paul Orilley, primo de Jason, y le pide ayuda para que una persona lo llevara a su guarida, la pandilla de Frank lo alcanza y destruye en su coche, Karen llega y lo salva, después de muchas misiones conocen a Eman, una corredor y pandillero de Las Vegas, los ayuda hasta que Karen es secuestrada y Jason es forzado a trabajar para Frank. Durante el transcurso del tiempo conoce a Bendy, el ayudante y miembro de Frank y se hacen amigos, también conoce a Godman, que por otro lado, sigue los pasos de Frank. Jason se reúne con sus viejos amigos, Eman y Vera, y planean destruir las propiedades de Frank, pero sucede algo que cambiará la historia, de camino a la casa de Frank, una estampida causa que el coche de Vera se estrelle y muera, ahora Jason, Eman y Karen buscan vengarse de Frank y su banda y aliar a Bendy, lo consiguen, y junto a ellos encuentran los puntos débiles de Frank, y al final, Jason, sin pistola, herido, pero con un encendedor logra quemar a Frank y que caiga desde Waking Ball hasta la muerte, ahora Jason, Karen, Ben y Eman logran conquistar la ciudad y convertirse en los dueños. Pasado algún tiempo después, Jason recibe una llamada de Eman quien le dice que necesita ayuda rápida, Jason va al encuentro y se sorprende al saber que toda la banda de Eman había desaparecido. Él piensa que son los alienígenas, pero Jason no le cree y se va, varias cosas extrañas sucedían, ahora si Jason ayuda a Eman, pero los federales se dan cuenta y tratan de matarlos, pero de pronto algunos alienígenas llegan al motel donde se encontraban y les dicen que no se preocuparan, los ayudarían. Su líder les da algunas misiones, Jason mata a todos los federales de la base secreta del FBI y el alien escapa en la nave nodriza, pero los traiciona diciéndole que estaban planeando una invasión. Más tarde, el ejército le pide a Jason que lo detenga y destruya su nave nodriza, Jason cansado pero no rendido acaba con todos y salva a Las Vegas de la invasión. La parte de los aliens fue una gran fumada xdddddd. Además durante las actualizaciones agregaron al diablo, intentando reclamar la alma de Jason, al querer escapar, el diablo lo lleva al infierno y hace un trato con él, si cobraba las almas de sus deudores, Jason sería perdonado. Novedades. Aparece el paracaídas solo en algunas misiones. Para comprar armas, ropa y vehículos has de tocar el arma y te enseña un menú para comprar. Aparición del diamante para comprar cosas o desbloquear cosas de niveles superiores. La posibilidad de comprar negocios y en un tiempo recibir dinero del negocio. Jugar videopoker, tragaterras y blackjack en casinos por todas Las Vegas. Hacer boxeo, jugar partidas de supervivencia y misiones secundarias de conducir entre atascos. Atracar bancos, casinos y clubs de striptease. Aparición de naves espaciales y alienígenas solo en algunas misiones y misiones secundarias. Eventos en Limea, campaña del diablo e inclusión de zombies en el juego. Un montón de nuevos vehículos y la posibilidad de pilotar aviones pareciéndose más a un Grand Theft Auto. Reapariciones y eliminaciones respecto a Gangstar Rio City of Sains. Ya no aparecen los pisos francos para guardar la partida, ahora la partida se guarda automáticamente. La posibilidad de nadar reaparece. La ciudad ya no es aislada, el mapa tiene un límite y si te sales del límite estás fuera del mapa. Para comprar ropa, peinados, coches o armas ya no tenemos que ir a una tienda sino que tenemos que ir al menú de armas para comprar todo. El mapa sigue siendo una ciudad y sus alrededores como río de janeiro. Ya no hay que ir al icono de arma para ir a un edificio, ahora tenemos que ir a una marca azul y pulsar play. La ruta GPS reaparece. Para no caminar hasta el icono de misión, para iniciar una misión vamos al menú de pausa a iniciar la misión como su antecesor. El jetpack reaparece. La posibilidad de personalizar al personaje reaparece. Ahora el protagonista hace trabajos para dos bandas en vez de una como su predecesor. Curiosidades. Primer juego en incluir al diablo. Punto de vista personal. Un excelente juego, de hecho, este es el juego más querido por los fans de la saga, inclusive es considerado como el Grand Theft Auto 4 de Android, ya que es muy parecido, las armas son, wow, son excelentes, y son capaces de llegar al nivel 3, con mayor potencia, lo malo de este juego, es el VIP, la verdad no me gusta, todo lo excelente tiene que pagarse con dinero real, y eso no me gusta del juego, ¿recuerdan la actualización de los aliens? Espero que no, esa fue la peor actualización, provocaba que el juego se cerrase o peor, las texturas desaparecían y no servía el miserable juego, hasta el día de hoy, el bug por fin fue resuelto, pero todavía recuerdo las malas críticas hacia esta actualización, en el cual me incluyo yo. Calificación. 9.5 de 10. es full of hustlers just like you, and they all want to claim this city for their own. It's a no-holds-barred race to the top. Ready to take what's y'all? Gangstar New Orleans, it's party time for crime. Ahora, hablemos del nuevo juego de la saga, uno de mis preferidos, y el cual me ha sacado más horas de juego. Gangstar New Orleans. Gangstar New Orleans es el más reciente juego de la serie Gangstar desarrollado por Gameloft el cual fue lanzado a principios de 2017 para el sistema iOS y Android. Este juego viene siendo el noveno juego de la saga Gangstar con ciertas mejoras respecto a los juegos anteriores. La historia del juego se desarrolla en la ciudad de Nueva Orleans, en un mapa más grande que el de su precedesor, Gangstar Vegas. Protagonista. Como novedad incluida en esta nueva entrega, el jugador puede diseñar su propio protagonista, eligiendo entre varias caras, peinados, entre otros detalles, además de ponerle un nombre. A medida que se avanza en el juego, se pueden ir adquiriendo diferentes vestimentas y atuendos. Características. La ciudad es Nueva Orleans, una ciudad del estado de Louisiana. La jugabilidad es bastante similar a la ya vista en Gangstar Vegas, se incluyeron nuevas armas y vehículos, junto a vehículos ya conocidos en anteriores entregas y un mapa más grande. También regresan algunos personajes ya vistos antes, como Eman. Quizás su novedad más grande sea la adquisición de negocios, un novedoso modo en el que se debe liquidar a la antigua banda que poseía el negocio, para que pase a manos nuestras. Historia. Ja, no perros, esta vez dejaré que jueguen ustedes mismos la campaña de New Orleans, para que sepan que buen juego es. Punto de vista personal. En mi humilde punto de vista, este es un juego excelente, de hecho, algo en lo que superó a Vegas, es que quitaron el molesto VIP, y además de que poseemos munición infinita y ya no la tenemos que comprar, podemos sprintar infinitamente, sin cansarnos, podemos ganar los frascos de espíritus por medio vayamos pasando las misiones, los frascos de espíritus te dan más objetos, y de hecho, te dan los mejores, la verdad, este juego me gustó mucho, y si quieren agregarme como amigo, si es que juegan al New Orleans, aparezco como Benkarmine XD, la verdad, es un excelente juego, pero eso no quita que al principio el juego, no fue compatible con la mayoría de los dispositivos. Calificación. 9 de 10. Y bueno gente, espero y les haya gustado este vídeo, si, sé que falta hablar de Gangstar Crime City, Urban Crime, que es un spin-off de la saga, el cual vuelve a Miami después de tanto tiempo, la verdad no puse a Urban Crime porque no poseo un iPhone y además, no lo he jugado, pero si logro conseguirme un iPhone, lo jugaré y pronto les traeré una crítica a este juego, y del otro juego del que no he hablado era el de Gangstar City, la verdad de este no hable porque no lleva la temática de Gangstar y pues, es una mierda, y bueno gente, eso ha sido todo, en las tarjetas les dejaré un vídeo de mi amigo el anfitrión 15, suscríbanse y denle su apoyo, bueno, nos vemos en la próxima xdddd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!